Si hay alguien que definió el rumbo de la moda después de la Segunda Guerra Mundial, fue sin dudas Christian Dior, el niño que vivió en una casa rosa en la cima de una montaña al borde de la costa francesa y vendía sus diseños por 10 centavos. El hombre que visitó a Reina, el de las supersticiones y el fanatismo por las flores. Christian Dior, creyente del destino, no comenzaba sus desfiles sin antes consultar las cartas del tarot. Ah, y tuvo una de las muertes más dudosas del mundo. ¡Hola curiosos y curiosas del mundo! En este video te vamos a hablar sobre la vida de Christian Dior. ¿Sabías que confeccionó vestidos para las esposas de los nazis? ¿Que estudió ciencias políticas? Todo eso y mucho más te lo vamos a contar en este video, pero antes suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada. Y un consejo, quédate hasta el final del video para no perderte 10 datos curiosos sobre Christian Dior. 1. Infancia Christian Dior nació el 21 de enero de 1905 en Granville, en Normandía, una región al norte de Francia. Este se crió en una familia rica. Christian creció rodeado de los elegantes vestidos de su madre y el dramatismo del teatro como tal. Desde joven, invertía su tiempo admirando museos de arte de París y consumía mucha poesía, literatura y música con su amigo Jean Coucteau. Aunque en ese entonces estudiaba ciencias políticas, pero su amor a la creatividad desbordó y comenzó a dibujar figurines de moda para algunos periódicos. Esto hizo que consiguiera un trabajo con el modito suizo Robert Piguet. Aunque sus padres hubieran preferido que fuera un diplomático, incluso lo obligaron a estudiar ciencias políticas. Lo cierto es que el destino de Christian Dior estaba sellado y comenzó a dedicarse a lo que realmente le gustaba. 2. Moda en época nazi En la Segunda Guerra Mundial, Dior trabajó en la casa de Lucien Lelong donde se diseñaban vestidos para las esposas de los oficiales nazis y colaboradores franceses. Pese a que Dior mostró inclinaciones anarquistas en su juventud, estuvo dispuesto a colaborar indirectamente para la causa nazi, por lo menos a través del mundo de la moda que tanto le apasionaba. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, las mujeres europeas se vieron atraídas por los modelos de cintura ceñida y los textiles vistosos creados por Christian Dior y su nueva marca, la cual dio un vuelco a las ropas más tradicionales y serias que la mayoría de ellas vestía durante los tiempos de conflicto. 3. Una galería, un comienzo La moda no fue el primer deseo de Christian Dior. El modista estudió música y ciencias políticas. Como cualquier emprendedor en busca de un lugar en el mundo creativo, Christian Dior abrió una galería con la última ayuda económica que recibió por parte de sus padres. La única condición fue que no nombrara este lugar con su nombre. Junto a su amigo Jacques Vongen, Dior abrió una diminuta galería en París. Entre los artistas que fueron exhibidos se encuentran Pablo Picasso, Christian Berard y Salvador Dalí. 4. Llegar a la fama no fue fácil La guerra reinventó la moda, dándole un aire diferente al que solía tener antes de esta. Como la mayoría de los hombres se tuvieron que unir a los ejércitos, las mujeres se quedaron a cargo de las labores diarias que antes no hacían. Para esto tuvieron que transformar su manera de vestir, dándole por primera vez prioridad a la comodidad sobre los códigos estéticos. Las mujeres se acostumbraron a vestirse con ropa holgada, pantalones y botas. La propuesta de Dior era mucho más estricta y parecida a la antigua manera de vestir. Utilizaba corsets en sus creaciones y se esforzaba por hacer que la figura de la mujer se viera lo más estética y sofisticada posible, provocando que al principio muchas mujeres se resistieran a usar sus propuestas. 5. El perfume inspirado en un secuestro Catherine, hermana de Christian Dior, fue miembro de la resistencia francesa contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturada por la Gestapo, la policía secreta nazi, y enviada al campo de concentración de Ravensbrück. Ahí, permaneció hasta su liberación en 1945. Para honrar su valentía, Dior creó la fragancia Miss Dior. El diseñador sostenía que el perfume dice más de una mujer que su escritura. Si hasta ahora te sorprendiste, espera y quédate hasta el final del video que no lo podrás creer. Antes, te pedimos que pongas me gusta y te suscribas al canal. Ahora sí, continuemos. 6. Un jardín como inspiración El jardín de su madre, Madeleine, lleno de flores y naturaleza, marcó la infancia del futuro diseñador. Por ello es que las flores siempre tuvieron un papel fundamental en sus colecciones y en cada pasarela las modelos iban acompañadas de ellas. Al más puro estilo de los artistas impresionistas, Dior solía salir al jardín de su casa para dibujar sus diseños en medio de un ambiente de total calma que le inspiraba para trabajar cómodamente. Fue así como nació la emblemática fragancia Miss Dior cuyo aroma inundaba las faldas de las modelos. 7. Arquitecto entre telas Su pasión por la arquitectura le hizo crear diseños donde prestaba mucha atención a las formas y las líneas del cuerpo femenino. Un claro ejemplo fue la famosa bar jacket, que delineaba las formas del busto y tensaba la parte de la cintura para hacerla más estrecha y sensual. Las feministas no estuvieron de acuerdo en un principio con sus creaciones al considerar que su ropa era incómoda y hasta cierto punto invasiva. Ha destacado siempre por su excesivo uso de la tela. Ha llegado a utilizar hasta 70 metros para sus refinados diseños que llenaban las faldas de volumen para crear diminutas cinturas, exaltando la feminidad. 8. Supersticiones y tarot Dior se caracterizó por ser un hombre sumamente supersticioso a medida que envejecía. Siempre incluyó una prenda en cada colección que llevara el nombre de su ciudad natal, Grandville. En cada uno de sus espectáculos, una modelo tenía que llevar un ramo de lirios blancos como señal de buena suerte y en remembranza al jardín de su madre. Además, antes de cada pasarela, le pedía a su tarotista personal que le leyera las cartas para conocer su destino. Era una persona muy supersticiosa. Sus grandes amuletos eran el color rojo, la flor de lirio, las estrellas de cinco puntas o la letra B, entre otros. Las ramas de lirio eran parte del dobladillo de algunos de sus vestidos más cotizados. Con ello, se aseguraba que la colección tuviese fortuna. En 1919, un evidente predijo que se encontrará sin dinero, pero a las mujeres le serán beneficiosas y triunfará gracias a ellas, vaticinando su gran carrera dentro del mundo de la moda. 9. La comida como medicamento de la ansiedad Tenía una dependencia emocional hacia la comida, lo cual le provocó incluso padecimientos de salud. Era tímido y jamás fue un entusiasta de los reflectores o de ofrecer entrevistas. A cambio de ello, se refugiaba en la comida para saciar sus ataques de ansiedad. El icónico diseñador de moda francesa también era todo un amante de la comida gourmet. Christian Dior dejaba la bata de costurero por el delantal y reunía a sus allegados en torno a la mesa para agasajarlos con sus propias recetas. 10. Muerte dudosa De manera repentina e inesperada, Christian Dior fallece en 1957, dejando tras su paso todo un legado de elegancia y feminidad. Sufrió un ataque cardíaco fatal durante unas vacaciones en Italia. Algunos especulan que fue debido a una asfixia con un hueso de pescado, mientras que algunos biógrafos afirman que la muerte le sobrevino durante un esfuerzo sexual. A su funeral asistieron más de 2.500 personas entre familiares, amigos y clientes. ¿Y te sorprendiste? Y eso fue todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos como este. Comenta qué curiosidad sobre Christian Dior te sorprendió más y dinos qué video te gustaría que hagamos. ¡Hasta la próxima!